Hola, muy buenas tardes, ya está todo listo para el musical que se presentará dentro del marco del Foro Urbano Mundial que se celebrará desde el sábado en Medellín. Este musical se llama Un Guayacán Amarillo, una historia de Medellín. Para hablar del tema me acompaña la Secretaria de Cultura, María del Rosario Escobar. Secretaria, muy buenas tardes, contémosle un poquito a la gente de qué se trata este musical y por qué decidieron hacer una actuación como esta. A propósito del Foro Urbano Mundial, quisimos hacerle una presentación a los invitados nacionales e internacionales y también a todos nosotros como ciudadanos de Medellín, una presentación artística, una idea, una creación que hablara de esa ciudad que somos, de la manera como hemos trabajado desde el arte y la cultura a lo largo de tantos años y pensamos que un musical podía ser una manera muy bonita de hacerlo. Buena Secretaria, muchísimas gracias. También me acompaña Juancho Valencia, él es el encargado de toda la parte creativa de este musical. Juancho, bienvenido a Noticias Telemedellín y contémosle un poquito a la gente qué es lo que va a haber en este musical. Bueno, es un reto, el musical es un, digamos, es un proyecto multidisciplinario donde hay más de 50 personas en escena entre músicos, cantantes, bailarines, actores y es un gran reto plasmar la historia de Medellín en cinco momentos, que son cinco momentos emocionales, llamémoslos así. Y bueno, hay un gran equipo creativo de escenógrafos, el guión hecho por Juan Fernando Mosquera, por Pala también, que hace parte de las canciones. Bueno, realmente es un reto que la gente lo va a disfrutar, un espectáculo de gran envergadura. Yo creo que no hay, es el primero que se hace en la ciudad y con el reto de hablar de Medellín, de esta ciudad que tanto queremos. Juancho, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Este musical se presentará el próximo miércoles y jueves 9 y 10 de abril a las 8 de la noche en el Parque de los Pies Descalzos con entrada gratuita. Esta es toda la información que registramos desde este punto de la ciudad. Continúen ustedes con más noticias. Recuerden que lo que pasa en Medellín y en el Valle de la Urra se ve primero en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.